Directivos del partido en Granma reconocieron este jueves a los trabajadores del periódico La de Majagua y del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes al cumplirse los aniversarios 47 y 57 respectivamente de su fundación. Hasta la sede del Semanario Provincial La de Majagua llegó Eddie Galán Jiménez, miembro del Buró Provincial del partido, para transmitir en nombre de las máximas autoridades de Granma una calurosa felicitación a quienes, a pesar de las difíciles circunstancias tecnológicas, hacen posible la impresión del rotativo granmense. En el encuentro se destacó la valía de los trabajadores de la institución y el compromiso de seguir informando al pueblo. Ha sido, es y seguirá siendo el órgano oficial del Comité Provincial del partido, identificado con la causa de la revolución y siempre al lado del pueblo, que es el fundamento, es la razón de ser del periódico. De igual forma, Tania María Heredia, miembro del Buró Provincial del partido, reconoció la dirección del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes por mantenerse de forma altruista por más de cinco décadas al servicio de la salud del pueblo. Qué manera de rendir tributo al nombre que llevamos de Carlos Manuel de Céspedes, que fue un hombre muy adelantado en sus tiempos. Entonces, hoy, con este motivo, estamos reuniendo y celebrando este aniversario. El sectorial de la salud en la provincia se sumó a la felicitación de este colectivo de trabajadores que cada día apuesta por mejorar sus prestaciones y asistencia médica. Sendas instituciones granmenses que prestigian a la provincia y que fueron fundadas un día histórico para la nación. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. CC por Antarctica Films Argentina 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 Siempre hay una dirección del hospital que conocemos en un lugar especial este tipo de eventos científicos. Bien, para nosotros, dentro de los eventos que ocurren en el año, es el más importante. Ahora digo, es la reunión de la comunidad científica, de la academia, de la esencia, de donde salen los proyectos de investigación, donde se muestran resultados de ensayos clínicos, de investigaciones de tesis doctorales, de maestría, que tributan en mejor calidad de la docencia y de la asistencia médica para los pacientes. Bueno, dimos un gran primer paso en un corto periodo de tiempo, logramos una reformación, no sé si será la palabra adecuada, o un mantenimiento constructivo de una estructura, logramos un mantenimiento constructivo de una instalación de gran prestigio, pero que además necesitaba esa reparación. Con el apoyo de las autoridades políticas, partido, gobierno, Dirección Provincial de Salud, diferentes organismos y empresas, logramos en solamente 6, 7 meses prácticamente reparar 18 salas del hospital y mejorar con ellas el confort de los pacientes, que son la esencia nuestra, y de los trabajadores de nuestra institución. Ese es el primer paso. El segundo paso es mantener esta reparación y darle un uso adecuado. Estamos enfrascados en el gobierno hospitalario, en la circulación interna, en los cuidados, y por tanto elevar también la calidad científica, que es mejora general para todos. Bueno, nosotros no nos detenemos. Nosotros en el plan director tenemos ahora en el 2025, que ya se acerca, planificado cuáles son las horas que vamos a finalizar. Otras van a comenzar. Por ejemplo, vamos a culminar ya la reparación completa de la maternidad en el primer trimestre del año 2025. En el 2025 comenzamos la estructura de la sala de psiquiatría, además de la sala de atención al doliente, que está previsto. ¿Y ahora cómo empezar con la idea? Bueno, en el 2025 tenemos el proyecto culminar la reparación de la maternidad, que es una de las obras fundamentales para el año 2025. Así como la atención al doliente, la construcción de la sala de psiquiatría, comenzar la sala de medicina interna, que va estableciendo una secuencia constructiva, además de adecuar otros locales, soñando la posibilidad de una resonancia magnética nuclear para nuestra institución, que ya este año logramos el tomógrafo. ¿Esto es el lugar que alviende a pacientes de toda la provincia? ¿Cuántos cuidados deben tener también los pacientes? ¿Cuántos compromisos deben tener también? Es extremadamente importante que todos estos recursos que se están invirtiendo en el contexto que vivimos hoy sean interpretados de manera adecuada por nuestra población, por nuestros trabajadores, para poder conservar el esfuerzo de muchas personas. ¿Es un día para el pensar? Sí. Ahora, el 10 de octubre, se cumplen 57 años de fundada la institución, brindando salud a nuestro pueblo. Ahora es donde tiene que haber dos. Tiene que haber un café.